Hermano de tierra, hermano de espíritu, canto a mi hermano de tierra, y que su espíritu no muera. Aunque la lengua de mis antepasados es tan tenue como algo casi extinto, la lengua de mis hermanos no debe morir, pues nuestro espíritu resurge y consuena en su hablar. Tanto cristalizado, al no danzar ni cantar, más ahora el gran espíritu nos reconcilia, hermanos de tierra. En nobleza comparten danzas y poemas, y entrelazan al espíritu, al corazón de nuestra madre tierra. Gran tumón de armonía, y paz representan para todo ser viviente. Hermanos somos de la tierra y la vida. Gracias infinitas, ustedes no deberán morir. El color de mi piel ha sido olvidado, más teniéndolos de amigos, sé que siempre viviré. Ustedes, mis hermanos, no deben morir, y así mi color siempre existirá. Y así mi color siempre existirá. Rojo, rojo como el fuego y la sangre. Azul, azul como el cielo que nos cubre. Perra verde como pino que cobija las aves. Amarillo, amarillo como bella y dulce flor. Transparenta y luminosa como el agua y la estrella que nos reconforta. El no grande y lo sencillo ahí siempre estará. Llena, olvidada, sino bella, colorida, la eternidad. Alyssa. Ah, 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 ah